Música Como un arrullo de paloma enamorada Que cante en la madrugada Cuando ya va amaneciendo Será mi canto El que te diga dulcemente Que te diga tiernamete Lo que ahora estoy sufriendo Y si comprendes que por ti Vivo venando Que por ti vivo soñando Ser feliz Y nada más No seas mala No hagas que yo desespere Ni que la gente sente Que te quiero más y mal No seas mala No hagas que yo desespere Ni que la gente sente Que te quiero más y mal Cuanta ternura Cuanta ternura Guarda aquí dentro del pecho Yo no sé lo que me has hecho Para que fuera por ti Mate este dolor Mate este dolor Cure este herida Que yo te daré mi vida En aras del amor No seas mala No seas mala No hagas que yo desespere Ni que la gente sente Que te quiero más y mal No seas mala No hagas que yo desespere Ni que la gente sente Que te quiero más y mal No seas mala Como un arrullo De paloma enamorada Que cante en la madrugada Cuando ya va amaneciendo Será mi canto Que te diga dulcemente Que te diga tiernamente Lo que ahora estoy sufriendo Y si comprendes Que por ti vivo pelando Que por ti vivo soñando Ser feliz Y nada más No seas mala No hagas que yo desespere Ni que la gente sente Que te quiero más y mal No seas mala No seas mala No hagas que yo desespere Ni que la gente sente Que te quiero más y mal Cuanta ternura Guardo aquí dentro del pecho Yo no sé lo que me has hecho Para que muera por ti Para que muera por ti Mate este dolor Cure esta herida Que yo te daré mi vida En aras del amor No seas mala No seas mala No hagas que yo desespere Ni que la gente sente Que te quiere Que te quiero más y mal No seas mala No seas mala No hagas que yo desespere Ni que la gente se entere Que te quiero No seas mala No seas mala No seas mala No seas mala Gracias.